Un solo ídolo tiene el Ecuador Lo que se percibe en el ambiente con 41.000 espectadores a esta hora Es que Barcelona es el que tiene una leve ventaja para este segundo compromiso En el movimiento de la construcción, en el trámite del juego Y también la gente, que va a ser un factor fundamental empujando al equipo ecuatoriano Y ante una América que pese a ser un equipo de los... Barcelona es el que se percibe en el ambiente con 41.000 espectadores a esta hora ¡Gracias! Podrá ser un soldado cerrado de Quineone Le dio Quineone... ¡Ostras! ¡Jair... ¡Y les da un siente! ¡Habies que probó el gol! 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 ¡Y corté ese trabajo a como salió Barcelona! ¡Uy! ¡Y ¡está como lo ropa la gente! ¡Adiós! ¡Vamos a hacer la batería... ¡Que no fue los poños! ahí está bien tío adelante para que pasen ¡Eso se lo hacen! ¡Eso se lo hacen! ¡Eso se lo hacen! ¡El partido se lo hacen! ¡A Casas! ¡Me he esperado! ¡No la esperas! ¡Largo a la granja que termina! ¡Pasó Martín! ¡Se viene a Barcelona! ¡Tiró a Martín! ¡No! ¡No te quiero, Llega! ¡Eso, que se nota! ¡Hala una pirueta! ¡Eso! 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 ¡No hay nada de eso! ¡Se tiró! ¡Papá! 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 La otra que por ahí parecía perdida, muy difícil. Choca con el amor de la reponería en el cuerpo, en su raso. Mano para Donis Preciado, y el mardo pasó la vista. Se viene Donis Preciado, Sergio Peraldo. ¡Ay, sube el presentador! Es lo que pelea, es lo que peleas. No cobró esto, lo que acá recupera a Piri Atares. Damián Díaz. ¡Ey! ¡Ey! ¡Y va a ser el... ...a buen estado el mediocampista Carolina. ¡Guau! 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 ¡Vale! ¡Ves a la que se vola! ¡No! ¡Y será el final! ¡Señor o señores, se ha terminado el partido! ¡Ya que va a ser! ¡Uy! 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 ¡Excelente definición del número 20! ¡Uy! 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 ¡Me cuesta más de la playa! ¡Y para ganar el penal! ¡Lo voto por mis avosos! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡ öz de la mano! ¡Y eso es lo que reclama Javier Burray! ¡Un saltito! ¡Un saltito! ¡Salta! ¡Coloca! ¡No puede reaccionar Burray! ¡Uy! ¡Almeido Castillo fue! ¡No! ¡No me los chichas! ¡Castello! ¡Woo! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuente puja! ¡Ahí va el Iago, Fáil Dana! ¡El campeón de rey acá! Desmayerlo Javier Morray esperando, ven hacia dónde se lanza. Remate hacia la derecha del portero. Jairson que ya le vino al anterior y que tocó la pelota pero se le metió. El campeón en el remate de Bayon Castillo. Ahora Irán, el campeón de rey, va Martínez, va Martínez. Engañando completamente a la Quiro con el huevo con la ligada, abriendo el pie. Irán feliz para Acevedo larga caminar. Tiene el número más, sí. Va Feliz para Acevedo, no se frenó. y esto sigue empatado 3 a 3 la serie va a salir una parte de un frenazo y otro remate cruzado dice que el cuarto penal es clave en la serie a ver esto con parte de Quiñones que se paró muy diagonal a la pelota de Zorro va Quiñones y lo está white Y ya está polón Cuando llegue a elочки! y lo que va a hacer es el grupo Hecho los pobres! ¡ентres bala y brash думais! que nada mucho thứ de inspiration un poco anunciado una joule apret talents veterano que estimada y sin advierte tendrá dos match points el equipo brasilenio para ganar el partido en el este serie para ganar el partido en el campeón repique esteban ¡Ramir Reusos! Gol de América 4-3 salió a los brasileños Se lanza sobre su derecha Acá usa el remate el Corriendo Ramírez Si falla Damian Díaz Se clasifica América Si convierte Damian Díaz Sigue con chance Barcelona Irán Quito Damian Díaz Gol de Barcelona 4-4 Si falla esto sigue Luyce ¿Cómo le gusta picarle al Quito? Será clasificación balonética Era Jolinio Barabura El campeón final La alegrísima Tipe Un campeón de placa Se convierte América Se clasifica Si falla sigue Sigue con chance Jolinio Barabura En su casa En la Copa En la Copa de los Libertadores Que se van a hacer En el momento de la Copa No están a Barceros No se van a la Copa Son de cara Se clasifica Y hace historia América ¡ aslında se van a la Copa El que está En la Copa 62-3 Ken Gracias.